La diferencia básica entre un hombre común y un guerrero es que un guerrero lo toma todo como un desafío, mientras que un hombre común lo toma todo como una bendición o una maldición. El hombre vive sólo para aprender, y si aprende es porque es la naturaleza de su suerte para bien o para mal. En un mundo donde la muerte es el cazador, amigo mío, no hay tiempo para arrepentimientos o dudas. Sólo hay tiempo para las decisiones. Un hombre de conocimiento vive actuando, no pensando en actuar. Así, un hombre de conocimiento suda y resopla, y si uno lo mira es como un hombre común, excepto que la locura de su vida está bajo su control. La vida en sí misma es suficiente, se explica por sí misma, y es completa. O nos hacemos miserables, o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Mira cada camino de cerca, y deliberadamente, luego hazte esta pregunta crucial. Este camino tiene un corazón. Si lo hace, entonces el camino es bueno. Si no es así, no nos sirve de nada. Casi nunca nos damos cuenta de que podemos eliminar algo de nuestras vidas en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos. Un guerrero no necesita una historia personal. Un día descubre que ya no es necesario para él y lo deja. El objetivo es equilibrar el terror de estar vivo con la maravilla de estar vivo. Un hombre va al conocimiento, como va a la guerra, despierto, con miedo, con respeto y con absoluta seguridad. Olvídate del yo, y no temerás a nada, en cualquier nivel o conciencia que te encuentres. Diría que lo mejor de nosotros, siempre sale cuando estamos contra la pared, cuando sentimos la espada colgando sobre nuestras cabezas. Personalmente, no lo haría de otra manera. Solo como guerrero, se puede resistir el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni arrepentirse de nada. Su vida es un desafío sin fin y los desafíos no pueden ser buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos. Dices que necesitas ayuda. ¿Ayuda para qué? Tienes todo lo necesario para el viaje extravagante que es tu vida. El hombre promedio está enganchado a sus semejantes, mientras que el guerrero está enganchado solo al infinito. Siempre debes tener en cuenta que un camino es solo un camino. Si sientes que no debes seguirlo, no debes quedarte con él, bajo ninguna circunstancia. Somos hombres, y nuestro destino en la vida es aprender y ser lanzados a nuevos mundos inconcebibles. Cuidado con los que lloran al darse cuenta, porque no se han dado cuenta de nada. Un guerrero toma su suerte, cualquiera que sea, y la acepta con la máxima humildad. Acepta con humildad lo que es, no como motivo de arrepentimiento, sino como un desafío vivo. Espere antes de revelar un hallazgo. Espera el momento más apropiado, para soltar algo que tienes. Disipar un estado de ánimo, analizándolo en exceso, desperdicia nuestro poder. El mundo es insondable. Y así somos nosotros, y así es cada ser que existe en este mundo. Cambiar nuestra idea del mundo, es el quid del chamanismo. Y detener el diálogo interno, es la única forma de lograrlo. Un guerrero piensa en su muerte, cuando las cosas se vuelven confusas. La idea de la muerte, es lo único que atempera nuestro espíritu. Un guerrero es alguien que busca la libertad. La tristeza no es libertad. Debemos salir de eso. Un guerrero sabe qué está esperando, y también sabe lo que está esperando, y mientras espera se deleita con los ojos en el mundo. El máximo logro de un guerrero es la alegría. El chamanismo es un viaje de regreso. Un guerrero regresa victorioso al espíritu, habiendo descendido a los infiernos. Y del infierno trae trofeos. La comprensión es uno de sus trofeos. El hombre promedio, actúa solo si existe la posibilidad de obtener ganancias. Los guerreros no actúan por lucro, sino por el espíritu. El espíritu se revela a todos, con la misma intensidad y consistencia, pero solo los guerreros, están consistentemente sintonizados con tales revelaciones. Los guerreros no obtienen victorias, golpeándose la cabeza contra las paredes, sino superando las paredes. Los guerreros saltan sobre los muros, no los derriban. Cada vez que el diálogo interno se detiene, el mundo se derrumba y emergen facetas extraordinarias de nosotros mismos, como si nuestras palabras las hubieran mantenido fuertemente protegidas. Un guerrero se considera ya muerto, así que no tiene nada que perder. Ya le pasó lo peor, por eso está claro y tranquilo, juzgándolo por sus actos o por sus palabras, uno nunca sospecharía que ha sido testigo de todo. Consuelo, refugio, miedo, todas estas son palabras que han creado estados de ánimo que uno ha aprendido a aceptar, sin cuestionar nunca su valor. Cuando un guerrero aprende a detener el diálogo interno, todo se vuelve posible, los esquemas más descabellados se vuelven alcanzables. Si un guerrero va a tener éxito en algo, el éxito debe llegar suavemente, con mucho esfuerzo, pero sin estrés ni obsesión. El único curso posible que tiene un guerrero es actuar consistentemente y sin reservas, pero sus viejos hábitos y rutinas pueden interponerse en su camino. Un guerrero no conoce el remordimiento por nada de lo que ha hecho, porque aislar los propios actos, como mezquinos, feos o malvados, es dar una importancia injustificada a uno mismo. Un guerrero debe aprender a hacer que cada acto cuente, ya que va a estar aquí, en este mundo, por poco tiempo. De hecho, demasiado poco para presenciar todas sus maravillas. Para un hombre promedio, el mundo es extraño, porque si no está aburrido con él, está en desacuerdo con él. Para un guerrero, el mundo es extraño porque es estupendo, asombroso, misterioso, insondable. Un cazador guerrero trata íntimamente con su mundo y, sin embargo, es inaccesible a ese mismo mundo. Lo golpea suavemente, se queda allí todo el tiempo que necesita y luego se aleja rápidamente sin dejar apenas una marca. Cada vez que un guerrero decide hacer algo, debe ir hasta el final, pero debe asumir la responsabilidad de lo que hace. Mientras el hombre sienta que es lo más importante del mundo, no podrá apreciar realmente el mundo que lo rodea. Es como un caballo con anteojeras, todo lo que ve es a sí mismo, aparte de todo lo demás. Uno no debe preocuparse por tomar fotografías o hacer grabaciones. Esos son superfluos de vidas tranquilas. Uno debe preocuparse por el espíritu, que siempre se aleja. Un guerrero asume la responsabilidad de sus actos, del más trivial de sus actos. Un hombre promedio actúa según sus pensamientos y nunca se responsabiliza por lo que hace. Un guerrero no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni país. Solo le queda la vida para vivir, y en estas circunstancias, su único vínculo con sus semejantes, es su locura controlada. Un guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar, ni de pensar en lo que pensará, cuando haya terminado de actuar. Un guerrero nunca se preocupa por su miedo. En cambio, piensa en las maravillas, de ver, el flujo de energía. El resto son lujos, lujos sin importancia. Un guerrero sabe, que es solo un hombre. Sentirse importante lo vuelve pesado, torpe y vanidoso. Para ser un guerrero hay que ser ligero y fluido. Un camino con corazón, es fácil, no hace que un guerrero se esfuerce por gustarle. Hace un viaje alegre. Mientras un hombre lo sigue, es uno con él. Estar enojado con la gente, significa que uno considera que sus actos son importantes. Es imperativo dejar de sentirnos así. El poder se basa en el tipo de conocimiento que uno posee. ¿Cuál es el sentido de saber cosas que son inútiles? No nos prepararán para nuestro inevitable encuentro con lo desconocido. Las cosas que hacen las personas, no pueden bajo ninguna condición, ser más importantes que el mundo. Y así, un guerrero trata el mundo como un misterio sin fin, y lo que hace la gente, como una locura sin fin. Los guerreros hablan del chamanismo, como un pájaro mágico y misterioso, que se ha detenido en su vuelo por un momento, para dar al hombre, esperanza y propósito. Los guerreros viven bajo el viento de ese pájaro, al que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad. Cuando un hombre se embarca en el camino del guerrero, se da cuenta, de manera gradual, de que la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre. Pensar demasiado en uno mismo, produce una fatiga terrible. Un hombre en esa posición, es sordo y ciego a todo lo demás. El cansancio, le hace dejar de ver las maravillas a su alrededor. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y deja tu mensaje en la casilla de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Una frase puede cambiar al mundo.